Y seguimos hablando periodismo y literatura, pero bueno, como saben, nosotros no sabemos mucho, así que... Estamos en contacto con Cristina Muchi, quien trabajó en La Voz, La Razón, publicó varios artículos para Clarín y La Nación y actualmente conduce en la televisión pública el programa cultural Los Siete Locos. Cristina, ¿cómo estás? Te saludan Esteban del Campo y Laura Garzón. Hola Esteban, Laura, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cristina? Un oasis, un programa cultural en la televisión, ¿por qué crees que se da esto de que no haya tantos programas culturales? Mira, es una lucha de toda la vida, nunca hubo y vayas a ver si algún día habrá. Es muy complicado porque aparentemente se dice que la televisión y la cultura no se llevan bien, que es imposible trasladar a un idioma como es el del lenguaje, como es el de los medios, que son rápidos, vertiginosos, que no profundizan, algo que es lo opuesto, que es el libro. Pero bueno, ese es el desafío también, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hacer esto, hace un montón de años que yo lo hago. Cuando empezamos a hacer esto, lo que más me importaba a mí era eso, encontrar un lenguaje como para poder llegar. Nunca vas a transmitir el libro, pero sí transmitir la idea del interés por ese libro o por el libro en general y que después estimulará a que la gente después busque los textos y los lea, ¿no? Y creo que sin ser aburrido ni solerme ni nada por el estilo. Estamos hablando recién de Kapuscinski, que en algún momento dijo que los periodistas éramos prisioneros de un lenguaje reducido y pobre. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿cooperan para que el lenguaje sea así? Sin duda, las redes sociales cooperan para que el lenguaje sea así, por esa cosa vertiginosa que tienen. Vos viste cómo se escribe, cómo se chatea, por ejemplo. Claro, los 140 caracteres. Claro. Bueno, el Twitter, todo eso, obviamente que conspirá, es otro lenguaje. ¿Cómo va a terminar decantándose todo eso? Es imposible saberlo hoy, ¿no? La verdad que es imposible saberlo. Yo creo que son dos idiomas totalmente distintos. Al que le gusta leer, le gusta la literatura, le gusta un texto de ensayo, lo que fuera, disfruta el hecho de leer y disfruta también de lo que significa el juego con las palabras, con el lenguaje. Espero que no se pierda eso. Está cambiando mucho. La verdad que es un momento como que uno no sabe para dónde puede derivar a largo plazo, no a corto. Pero, qué sé yo, mientras vivamos nosotros no creo que eso suceda porque nosotros ya estamos, por lo menos la generación mía, muy marcada por la lectura. Entonces vamos a leer siempre y supongo que en formato libro con papel, ¿no? De todas formas hay como un mito que quizás es una línea periodística que baja de los grandes medios de comunicación que te dicen, no, mirá, nosotros armamos notas netamente informativas porque la gente no quiere leer otra cosa. Es responsabilidad nuestra también eso. No hay que ir atrás corriendo, hacerse la fácil a la gente por lo que quiere. También yo creo que como periodistas tenemos una misión, ¿no es cierto? De elevar un poco el lenguaje, el nivel cultural, tratar de estimular lo mejor de las personas, ir atrás de lo que la gente le gusta, es como los políticos que van atrás de las encuestas, qué sé yo. Hay una responsabilidad también en eso. Esto de que, por ejemplo, el periodista que no sale a la calle. El que no salga a la calle. Con los años te va pasando que vas saliendo menos a la calle en el trabajo. Se da así. Cuando empezás a, por ejemplo, en la tele, que yo trabajo en la tele hace tantos años, empezás a conducir y estás en el piso y, bueno, se da naturalmente. Eso no quiere decir que uno a veces quiera salir porque la esencia también es esa. Pero no creo que sea lo más grave, te digo, la verdad, el hecho de que uno no trabaje en la calle no quiere decir que está aislado. Uno vive en la ciudad, en la calle y en todos lados. Sí. Entonces, bueno, se percibe de la misma manera. No, no creo eso. Yo creo que la responsabilidad es otra. Es comprometerse con los valores de la profesión y con los valores también de lo que significa la comunicación, el lenguaje, etcétera. Esa es una responsabilidad de todos nosotros. Bueno, hablando desde este punto, desde el periodista, ¿cuáles son las licencias literarias, entre comillas, que puede tomar el periodista a la hora de escribir una nota sin necesariamente por ello faltar a la verdad, a decir la verdad, por ejemplo? Bueno, no, yo creo que no debe... Una cosa es la literatura y otra es el periodismo, ¿cierto? En la literatura, la literatura es una gran mentira, es una gran faula. El periodismo tiene que transmitir la verdad lo más cercano posible a la verdad. Ahora, podés utilizar recursos literarios, recursos de escritura, recursos de estructura literaria, pero trabajando con la realidad y sin moverte de la realidad. El maestro de esto en Argentina fue Rodolfo Walsh. Él no novelaba, digamos, no inventaba las historias. Ahora, utilizaba los recursos de la literatura para contar una historia verídica. Digamos que los recursos literarios no modificaban, en definitiva, lo que él estaba diciendo, que estaba contando una historia verídica. Para nada, pero lo contaba de la mejor manera. O sea, los recursos literarios se pueden usar sin usar lo que sería la fábula de la literatura. Hacés literatura, pero con la realidad. Entonces no te tenés por qué apartar de la realidad. Hay grandes ejemplos. Hay gente que lo hace muy bien. ¿Cómo? ¿Por ejemplo quién? Caparrol lo hace muy bien, por ejemplo. Sus crónicas de viajes. Capucines, que ahora leí, que parece que reconoce que a veces fabulaba. Bueno, no sé. No sé. Bueno, hay... Hay varios. Sí. Por ejemplo, se dice que quizás Capote, en ese último diálogo que tiene con uno de los asesinos, no era cierto. Hay como también un mito con respecto a eso. La película está lindo contado. No sé si fue así, pero está bien contado. La película. Vos podés usar recursos literarios que te ayuden a realzar algo, por ejemplo. Y eso no es mentir. Es realzar un hecho. Vos podés elegir, usando las palabras o las técnicas de escritura, dónde te pasás, cómo le creás más impacto. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, sin falsear los hechos. Claro. Ese es el desafío. Si empezás a falsear los hechos, es más fácil, ¿no te parece? Sí, es verdad. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por esta comunicación y en cualquier otro momento nos estaremos molestando o llamando de nuevo para ver si nos puedes ayudar en cualquier otro tema. Con todo gusto y mucha suerte para ustedes. Muchas gracias. Gracias.